Hola a todas, ¿qué tal? Bienvenida un día más al canal. En el vídeo de hoy, como podéis ver en el título, os traigo algunos trucos de cómo ahorrar. Hace ya muchísimo tiempo, bueno, creo que incluso años, me parece que tres, hice un vídeo de este estilo para el canal secundario, que fue de los primeros que subí allí, y os encantó, sobre todo, bueno, mucha gente se suscribió a ese canal por ese vídeo. Entonces, he decidido cómo hacer un remaster y deciros a las cosillas que yo hago y que he ido viendo por ahí, que voy a implementar yo también en mi vida, porra un poco, ¿vale? Entonces, ¿a quién no le apetece ahorrar? Yo creo que es un vídeo que, bueno, puede venir muy bien, tanto si os gusta el mundo beauty como si no. Así que, vamos a ver. Estoy sentada en el suelo, por cambiada más que de fondo, y me estoy partiendo el culo, pero bueno. El primer tip que os voy a dar para el tema de ahorro, yo creo que lo sabéis todas, y es eliminar los gastos hormigas. Todo el mundo tenemos otro gasto hormiga, bueno, yo hace ya mucho tiempo que decidí no tenerlo, porque me compré una botella de agua, y sobre todo tenemos que eliminar los gastos hormigas que tenemos a diario, que estos son los que, sin darte cuenta, te gastan dinero casi todos los días en esto, y puedes cambiarlo, como puede ser el café del desayuno, el tabaco, puede ser también una botella de agua cada vez que salga, todo ese tipo de cosas. Si hacemos cuenta de ese dinero que nos gastamos en esas cosas, seguro que ahorramos un montón a final del mes, por lo menos unos 20 o 30 euros, euros por día seguro que nos sale, ¿vale? Eso contando con que solo sea una botella de agua. ¿Qué es lo que yo hice aquí? Pues yo, por ejemplo, estaba muy acostumbrada a que salía y me llevaba. O me compraba una botella de agua, o me compraba una Coca-Cola, o me compraba cualquier cosa que me pillaba por ahí. Es que no me he puesto aquí para jugar contigo, pelusa. Estoy grabando. Por favor, por favor. Y un poquito. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo cuando elimine esto, pues es verdad que no tengo un ahorro, claro, cuando estaba trabajando. Porque yo, por ejemplo, a medida de comprarme una botella de agua al día de plástico, simplemente me llevaba mi botella rellena. Y el café, pues me compré algunos vasos bastante bonitos, me hacía el café en casa y ya está. Entonces, quieras que no, eso ahí sí noté yo bastante. El segundo sería probar a estar un fin de semana al mes sin gastar nada. En plan, yo por ejemplo, sé que hay mucha gente, yo incluida, yo pido todos los fines de semana. Yo el sábado siempre me pego el caprichillo de pedir al Burger King al McDonald's, al Taco Bell. Y sí, pido a estos sitios porque son los únicos que me gustan. Tengo un balada de niña pequeña. Entonces, yo no me voy a pedir una paella, es lo que os digo. Entonces, claro, si ponemos un fin de semana al mes de no gastar, ahí ya te estás ahorrando, en nuestro caso, de 25 a 30 euros al mes. Entonces, es bastante, es bastante, ¿vale? Bueno, 25 a 30 euros entre los dos. Es que la verdad, Juanma y yo no somos muy desgastados y muy gastosos. Si tú eres una persona que no vive en pareja, por ejemplo, que pide mucho a domicilio, que sale mucho también, pues eso ya tendría que verlo con lo que tú quieras hacer también. Si tú quieres ahorrar mucho, deberías dejar de salir más días. Juanma y yo no salimos, es que no hacemos casi nada de gasto, ¿vale? No bebemos, no bebemos alcohol, no nos gusta la cerveza, entonces ese tipo de cosas, pues también nos ahorramos, quiera que no. Bueno, entonces depende del tipo de persona que tú seas, la que está viendo el vídeo, ¿vale? El número 3 sería a un menú semanal. Esto yo lo he implementado muchas veces y os tengo que decir que definitivamente sí que se ahorra. No sé cómo hacemos otra compra, pero yo en general, aunque estemos dos personas, suelo comprar mucha carne, mucha verdura y luego la voy congelando. Bueno, no es que compren mucho, simplemente es que nos sobra siempre, ¿vale? Entonces si yo compro una caja de 4 pechugas, yo tengo que congelar 3, aunque vaya a gastarla, ¿vale? Pero la gasto a lo mejor en 3 semanas. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú puedes comprar a lo grande y congelarlo tú. Yo esto lo hago sobre todo con la verdura y la carne. Yo, por ejemplo, pimiento, ¿voy a gastar un paquete de pimiento de 3? Pues no, no lo gasto porque me sale el rojo, el amarillo y el verde y es que yo a lo mejor de eso me echo un puñado pequeño. Porque yo lo corto a daditos. Porque lo que hago es lo reparto en bolsa y lo coge. Es que es muy fácil y luego siempre tienes ese pimiento. Me sale eso más rentable que tenerlo en el frigorífico que se me ponga malo y tener que comprar toda la semana. Porque sabemos que la verdura, si te sale buena, puede durar dos semanas. Pero si no, con una ya la tienes en pochilla. Entonces, yo lo que hago es esto, comprar como lo que se pueda congelar, compro a lo mejor sin miedo, ¿vale? Como por ejemplo la pimiento, la pechuga, el lomo y lo congelo. Otro tip y truco que esto yo no lo hacía y he terminado haciéndolo porque yo creo que es mejor, es meter los caprichos de comida, evidentemente, que tú quieras en la lista de la compra. Esto es algo que yo hago porque sí es verdad que yo iba al Mercadona y decía, oh, si me ha antojado como galleta, si me ha antojado un chocolate, pues metelo en la lista de la compra, como en un presupuesto, como en el presupuesto de la lista de la compra. Yo antes sí me hacía presupuesto, ahora no, porque cada día que voy a subir los precios o han bajado, entonces depende, no me hago presupuesto. No me quiero asustar, pero que sea verdad que podemos hacer ese tipo de cosas. Tú te apetece un chocolate, mete el chocolate en la lista de la compra. La semana que nos va a bajar la regla, ¿sabe que te va a apetecer patata? Mete la patata en la lista de la compra. Ahora, no es sano, vale, pero es que si quieres algún capricho, te lo tienes que dar, ¿vale? O sea, no es bueno retrir. Luego, la regla de la 24 horas, muy famosa que se hizo hace ya mucho tiempo. Yo esta, desde que la vi, la hago al 100%, si compro en Shein, en Maquillalia, cuando he hecho pedido a Vita 33, incluso cuando he ido al centro comercial y he visto algo que me haya entrado por los ojos, pero que no sé si exactamente lo necesito, siempre me he esperado 24 horas, 24 horas o más, sinceramente. Y también he comparado mucho los precios. Con esto, ¿qué os quiero decir? Si tú ves una camiseta que te gusta porque te haya ido a dar un paseo al centro comercial, que esto no es buena idea, por cierto, yo lo hago mucho, pero bueno, yo porque la verdad es que en el tema de comprar, cosa por comprar, al usar la regla de la 24 horas esta, no suelo comprar muchas cosas que no necesite, ¿vale? Entonces, yo siempre os aconsejaría que si os gusta algo, os esperaseis un día, dos días, y si en ese día o dos días no os habéis acordado de eso, es porque en realidad no os hacía falta. Y esto es muy fácil, porque yo muchas veces digo, ¡buah, me encanta esa camiseta, tal! Me la quiero comprar, pero luego digo, mejor no, no me la compro. Vuelvo a casa, miro el armario, si de verdad la necesito, ya me la compro, y si no, pues no me la compro. De todos modos, si me seguís desde hace mucho tiempo, ya sabéis que yo que no soy gastosa en ese sentido, que yo cuando tengo que comprarme cosas, ya lo he pensado y lo he programado de antes, ¿vale? Así que eso tenéis que tenerlo en cuenta, simple. Esto es lo más básico, es que la regla de 24 horas es lo que más te va a funcionar para ahorrar. Tú lo que quieras, te esperas y haz mi caso, que si te esperas, no te va a hacer falta, porque la mitad de las cosas ya las tenemos a mano. El número 6, os diría que aprovecharéis la oferta, en el tema del supermercado, en el tema de comprar o cosas, en el medio de amar días sin IVA. Porque si es verdad que dicen, no, es que es una estafa, no sé qué día sin IVA, te lo compro porque es una estafa, pero ¿qué pasa? Es que aún así te sale más barato, ¿vale? Porque en verdad no te quitan el IVA, es una lista de marketing, pero que si es verdad que te funciona, ¿vale? Porque te vas a sentir mejor y te vas a sentir mejor, no es que te van a bajar bastante más dinero. Nosotros compramos un ventilador que costaba de normal 50 y tantos euros y nos costó 40 con el día sin IVA. Entonces, esa cosa hay que aprovecharla. También si soy familia numerosa, yo como ex empleada de Carrefour, os recomendaría mucho el 3x2 que tiene. Ya que, de verdad, si yo tuviese una familia muy numerosa, es que aprovechaba y compraba siempre en el Carrefour. Porque si es verdad que no es mucho más barato que otro, vale, porque... Pero lo bueno que tiene es que te devuelve mucho dinero en el cheque ahorro, en el 50% que devuelve, luego tienes el 3x2. Entonces, si eres familia numerosa, seguramente ese supermercado te interese, que pueda haber otro, que a lo mejor yo creo que el líder también tiene y el día también tiene 3x2. Pero bueno, yo hablo desde mi experiencia porque lo conozco. Yo sé que cuando yo trabajaba allí, había muchas familias numerosas de 3, 4 hijos, que si es verdad que iban allá a comprar y es que a lo mejor una compra de 200 euros o 300 se la llevaban casi por 100 euros menos cuando le daban el cheque ahorro. Entonces, yo lo aconsejo porque yo lo he visto, ¿vale? No porque... Yo qué sé. Más o menos, vosotros me entendéis. También otra de las cosas que funciona es ir a comprar un sábado por la tarde y noche. Puede ser que no haya cosas que a lo mejor buscaba. Puede ser. Pero por ejemplo, mercadona, un supermercado que baja mucho los precios. Y si soy como yo, que soy de congelar ciertos productos, a lo mejor sale rentable. Entonces a lo mejor te cuesta más barato y encima pues puedes congelarlo. El número 7 dice, compara precios de factura. Que es que tengo aquí la chuleta, ¿vale? Yo todo esto me lo he escrito, pero de verdad porque yo lo he hecho. No es que lo haya visto... Que sea verdad que he recopilado de algunos vídeos y demás, pero son cosas que hago. Cosas inútiles no os voy a recomendar. ¿Vale? Porque yo sé cómo está la vida. Por desgracia soy yo la adulta responsable y tengo que pagar mi factura. Así que os tengo que decir que hay que comparar los precios de la factura. Nosotros llevamos mucho tiempo, veíamos que con Justtep, para lo que teníamos, pagábamos bastante. Y lo que hice fue cambiarme de compañía. ¿Qué es lo que pasó? Que al cambiarme de compañía, ya está, me hice una contraoferta. Y pasé de pagar 40 euros a pagar 25. No hay mejor oferta que esa, pero esa porque me la han hecho a mí. ¿Vale? No existe a día de hoy. ¿Qué es lo que pasa? Es que como es de por vida, 25 euros a nosotros, es que nos viene muy bien. Entonces pues ya está, estamos pagando eso. Con la compañía de la luz, seguro que hay alguna compañía que tiene el precio más barato que la vuestra. Y hacedme caso en esto, porque yo he trabajado para el sector energético y es que eso funciona así. La luz, un mes va a tener una compañía, el precio más barato para que tú te cambies ella. Y hacedme caso, que casi todas son de las mismas, porque yo he estado en un call center donde al mismo tiempo que vendíamos Iberdrola, vendíamos también Naturgy. O sea, imaginaros, que es como Iberdrola un mes pone su precio más barato y la de Naturgy, bueno, pues como que pierde ahí un poco Naturgy, ¿no? Por poner un ejemplo, ella lo tiene un precio más alto. Y luego el mes siguiente, poco ha cambiado. Entonces, hacedme caso que seguro, es que seguro hay alguna compañía más barata que la vuestra. O incluso puede ser alguna que se adapte más a vuestras necesidades. Porque hay muchísimos tipos de tarifas de la luz. Entonces, hemos llegado a un punto que hay que ahorrar tanto en todo que vale el agua. Yo, por ejemplo, aquí no me puedo cambiar de compañía porque es solo la que hay. Pero en la luz es que tenéis que mirar porque en la luz siempre hay alguna que os sale más rentable. Incluso me atrevo a decir que Resort tiene unos precios como que van en redondo que si Resposta te hacen un 20% en la luz, en la luz tienen un precio de kilovatio hora con Carrefour me parece que estaban... No, con Carrefour estaba Zepsa. Algo de eso. Informaros porque yo no estoy con Resort yo estoy con Iberdrola pero bueno, porque yo tengo un precio bastante bueno con Iberdrola y la verdad es que por el horario y tal lo que más me conviene es esta. Pero hacedme caso que seguro que encontraréis alguna que esté más barata que la vuestra. Luego, el número 8 sería controlar las plataformas de streaming. Yo no soy tampoco de pagar streaming. Yo si eso me refiero a Netflix, HBO, Amazon Prime. Juanma, por ejemplo, paga Amazon Prime porque pide mucho por Amazon y le sale más rentable pagar el Amazon Prime y tenemos el Amazon Prime en latín. Yo no lo pago, lo paga, es que conté. No suelo ver series entonces tampoco suelo pagar. Yo lo que suelo hacer es esperarme a lo mejor tres o cuatro meses. Por ejemplo, Netflix es una plataforma que a mí me gusta mucho yo me espero tres o cuatro meses a que se acumulen varias series y lo pago un mes y me la veo toda del tirón. Y con HBO, por ejemplo, Juanma y yo hacemos lo mismo. Cuando salió The Last of Us es que la serie es complicada. O La Casa del Dragón la pagamos ya cuando casi estaba terminando ¿vale? Porque es una tontería pagar 10 euros o 12 euros para ver un capítulo al mes. Sinceramente porque nosotros vemos anime y eso se ve pues bueno, no muy legal pero se ve en la tele ¿vale? Entonces no. Así que yo recomiendo que hagáis eso en vez de pagar HBO, Netflix, Amazon Prime y tal yo recomiendo que pagáis cada mes una y así vais como rotando de serie. No sé. O pagad la que eso os interese ¿vale? Porque hay veces incluso es que hay veces que si te ponen el internet yo creo que también te ponen la tele. No sé. Eso es ya a gusto de consumidor. Pero sí es verdad que yo no veo necesario pagar 3 plataformas o 4 para la serie que hago. O sea, porque de verdad que podría aprovechar para ver la toa del tirón pagándola poco a poco. No hace falta que paguéis la 4 al mismo tiempo. Porque en verdad que son casi 50 euros al mes y la pagas todas. O sea, que es bastante... Es mucha tela. Luego, la número 9 va un poco del tema de la cocina ¿vale? Yo sé que hay mucha gente que trabaja fuera de casa que no le da tiempo a cocinar y todo este tipo de cosas. Se ha hecho muy famoso el meal prep o no sé si se llama así que hay que cocinar un día de la semana para todas las semanas. Yo eso por ejemplo no lo haría porque a mí me gusta la comida recién hecha ¿vale? No me gusta de un día para otro. Pero sí es verdad que el tema de por ejemplo los sofritos para la pasta pues yo antes si lo hacía porque no tenía tiempo ahora ya pues bueno me puedo permitir cocinar al mismo tiempo que estoy haciendo la comida. Pero sí es verdad que yo por ejemplo antes lo que hacía era si hacía un sofrito hacía para 3 veces y lo congelaba. Eso por ejemplo lo hago con la sopa porque con la sopa como me sale tanta pues hago para 3 veces el puré de verduras lo hago para 3 veces la salsa todo este tipo de cosas si podéis cocinar para más tiempo mejor porque os va a salir por el mismo precio teniendo en cuenta la lua va a salir más barato y es que va a ser mejor. Así que eso por ahí yo recomiendo ese tipo de hacer ese tipo de cosas porque hay cosas que sí que podéis cocinar y ya pues si veis que no tenéis tiempo pues yo que sé a lo mejor tiraría de comprar verduras cortadas para cocinar yo y todo ese tipo de cosas que también lo puedo hacer. Y la número 10 que es la última ¿vale? Se trata de usar plataformas como Wallabop y Vinted para conseguir dinero. Yo en este sentido no sé yo he conseguido dinero con estas dos plataformas ¿vale? Pero si es verdad que tienes que tener ese producto para vender que no te guste. Si estás pasando por una rachilla que te interese ganar dinero yo lo que he visto así por TikTok y demás son truquillos de si tu familia va a donar ropa o lo que sea puedes hacer una inspección comprarla y revenderla ¿vale? Eso lo hace muchísima gente a día de hoy y yo la verdad que el maquillaje lo he vendido así por Vinted ¿vale? también. Así que son cosas que aunque tú no tengas el producto físico es que yo creo que todo el mundo tenemos ropa para vender todo el mundo tenemos ropa que no nos ponemos yo por ejemplo tengo ropa que no me pongo pero la tengo ahí de por si acaso así que yo la verdad que os recomendaría recargarlo a Vinted porque es que es muy buena es muy buena práctica la verdad igual apoyo por ejemplo tengo un anuncio de cosas que bueno de peluquería porque soy peluquera y a mí sí es verdad que hay gente a veces que me llama de peluquera ¿vale? entonces eso ya es también a gusto vuestro pero que si sabéis ya lo que no puedo hacer podéis vender vuestro servicio por ahí así que bueno esto sería todo por el vídeo de hoy os lo voy a dejar aquí si tenéis algún método de ahorro os veo en comentarios para que me digáis a ver vosotros vuestro truquillo que yo acepto sugerencias y bueno para la gente que venga a ver el vídeo porque también comparta su experiencia y nos vemos en el siguiente vídeo espero que os haya gustado mucho muchos besitos y hasta luego